¡Papá, papá, papá, por favor! ¡Camil, agua, trae agua, hace algo! ¡Agua! ¡Camil, agua, por la pastilla! ¡No, no, a mí no! ¡Mamá, la pastilla! ¡Andá a buscar ya la pastilla! ¡Camil, camil, hace algo! ¡Camil, por favor, papá! ¡Por favor, la pastilla, mamá! ¿Viste, no? ¿Viste lo que estás haciendo, no? ¡Viva lo que me hiciste a mí! ¡Me robaste a mi secreto! ¡Pero qué humilación! ¡Qué humilación! ¡No aguanto más! ¡Es un carnaval! ¡Esto tiene que tener una explicación! ¿Qué es esto? Tranquilicémonos, sí, tranquilo, sí. Basta, Adriano, no compliquemos mal las cosas. Por favor, te lo pido, ¿sí? ¡Ah, sí! ¡Lo que me hicieron a mí, eh! ¿Qué te parece? Adriano, este señor está a punto de morirse. ¡Que se muera! ¡El hijo me robó a mí, Willy! ¡Yo no me voy a ir! ¿Pero qué humilación? ¡No lo puedo soportar! Bueno, bueno, bueno. Todo esto tiene que tener una explicación, Martín. ¡Habla! Mamá, no podés creer en la palabra de ese cachivache viejo. León. León, decile. León. ¡Habla, León! ¡Hablame, cacho, en diez! León, hable. Bien, hijo, bien. Martín, ya no tiene razón. ¡No te creo! No, pará, 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 que no te expliqué nada todavía. Pará, pará. Yo te lo robé a Willy, qué sé yo. Lo vi, lo... Nada, lo sentí en un abrazo, qué sé yo. Si hay alguien a quien le tenés que echar la culpa es a mí. Eso no es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Porque yo no quiero que paguen justos por pecadores. O sea, es así, qué sé yo. No, León. Me gusta el chipote. León, no. No, León sí, basta, loco. Qué, qué, no, qué, 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 acéptalo. Tu hermano... No tiene nada, es malo. Es gay, es gay, como cualquiera. Arranqué con la cocina, que la salchicha, que el chorizo. Igual que yo, que el pimentero. Y... Sí, es así. Y es así, es así y... Está bien. Y pasa en las mejores familias, ¿o no? Sí. Es la de usted, ¿no? No, 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 no. Es muy hombre. Es enamoradísimo de mi hermana. Y yo, vámonos de acá porque estamos avergonzando a la familia. Y ya la verdad que esta situación no la soporto más. Disculpe, señor, que tenga buen provecho. Ya, vámonos. Gracias. Es así, hijo, como dice León. Es así, papá. Es así, palabra por palabra. A León le gusta el chipote. Soy víctima de las circunstancias, nada más. Está bien ahora. Sí. Qué bueno.